Me va a ser mal querido, esto es de entregarse al corazón abierto Tengo el corazón herido, una presión acaba con mis sentimientos Qué malo es el mal querido, después de entregarse al corazón abierto Vendame un consuelo amigo, tú que estás conmigo en todos los momentos Dime qué voy a hacer, para olvidarte de esa mujer Es que no puedo consolarte, yo también estoy sufriendo A la mujer que tanto amé, me dejó en este momento Como un enfermo cura a otro, si los dos están muriendo Vamos a desahogarnos los dos diciendo Amigo, una espina saca otra, los dos sabemos de la vida Buscaremos los amores que nos quiten la amargura que sentimos Vamos a borrar la ya de nuestros corazones No pasará otra vez, no volveré a caer No lo digas así, puedes volver a caer Ay amigo, no quisiera que esto pase otra vez Otro golpe así yo no resistiré Es que no puedo consolarte Yo también estoy sufriendo A la mujer que tanto amé, me dejó en este momento Como un enfermo cura a otro, si los dos están muriendo Vamos a desahogarnos los dos diciendo Amigo, una espina saca otra, los dos sabemos de la vida Buscaremos los amores que nos quiten la amargura que sentimos Vamos a borrar la ya de nuestros corazones No pasará otra vez, no volveré a caer No lo digas así, puedes volver a caer Ay amigo, no quisiera que esto pase otra vez Otro golpe así yo no resistiré Amigo, una espina saca otra Los dos sabemos de la vida Buscaremos los amores que nos quiten la amargura que sentimos Vamos a borrar la ya de nuestros corazones A la mujer que nos quiten la amargura que sentimos A la mujer que nos quiten la amargura que sentimos